Bueno chicos, estamos aquí en Minecraft de PC Vamos a echar unas cuantas partidas, a ver que tal A ver como se ve y tal, esto de prueba, vale Hola, por qué no A ver, vamos a calmarnos Vamos a refrescarlo y vamos a ver Vamos a ver Y vale, se mete ¿Por qué soy Alex? Alex, ah vale Vale, soy Steve, con capa A ver, barra Login Vibor Qué contraseña acá, madre mía Como realmente hay mucho lag Espero que la grabación no haya lag Blur lag, blur blur balag Y estoy grabando desde PC, chicos A ver qué tal se nos da Y por qué no, es cheto, a ver Vale, ahora Y vamos a echar ¿Qué digo yo? ¿Qué os parece Unos Skyworks? Venga ¿Por qué no me deja? Ahora, vale, Skyworks A ver qué tal se nos da A ver, gente Tete, 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 tete Vale, sí, gente Así que vamos allá Esto es Vale A ver El map time Bueno, tengo aquí A ver, ¿esto qué es? Kids Ah, vale, venga Vamos a ver Chicos Soy nuevo Grabando aquí En PC Pero espera Voy a hacer un corte Hasta que empiece la partida ¿No? Corte, chicos Vale, chicos Comenzamos la partida Vale, vamos a ver Estoy en Skyworks Ya lo he dicho Pero estoy en otro mapa Vale, hay lag Lo sé Todo el mundo lo sabe Sí, yo creo que sí, ¿no? A ver Vamos allí Yo soy de organizar mucho el inventario A mi manera Pero bueno Voy a colocar lo que diréis Eso, organizar el inventario Y yo Me da igual Para mí sí Vale A ver Colocamos Todo Vale Tengo un poquito de lag Un poquito, bastante Estoy en Omega Craft Ahí lo pondrá Así que vamos allá Subimos por aquí A ver Que nos depara Tengo una chita encantada A ver Hay lag Lo siento, chicos Lo siento Hay lag Quien no tenga lag O bueno Creo Creo que prefiero pegar con Con el Con el pico, tío No sé cuánto llevo de grabación A ver Sí, creo que prefiero pegar con el pico Vale Nice A ver Personas Quiero personas Vale, ahí está Hay un tío A ver A lanzar esta flecha A ver Vale, hay lag Pero le he dado Vale En el blanco Ojo Y diréis Bueno Tengo un poquito De mala puntería Vale Pero que se le va a hacer Espera, chicos Espera un segundo Que me tengo que colocar bien Que estoy un poquito incómodo Y diréis Mierda Que golpe me acabo de dar Me cago en todo Vale Diréis No estás en una silla Sentado No, 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 no Estoy en mi cama Porque he fregado el cuarto Vale A ese tío le reviento yo ¿Sabéis? Pues porque sí Y con el lagazo Que me está pegando normalmente Pues capaz De desaparecerme los bloques ¿Sabes? Y diréis que Es un portátil ¿No? Es un portátil Yo creo que por eso va así ¿Veis? Que el lagazo me da Por favor Pero bueno Habrá que soportarlo ¡Wow! Tú también tienes arco ¿Eh, chulo? Pues yo tengo Una manzana dorada bonita ¡Au! ¡Me cago en todo, tío! Creo ¿Quién ha disparado? No entiendo Porque mi personaje va No entiendo No lo entiendo No lo entiendo Esto va muy Esto va muy vetado Estoy en la 1.9 Ok Vamos a echar unas A ver ¿En qué lobby estoy? Depende del lobby, ¿no? Que esté También ¿Pero por qué no me abre ahora? Vamos al lobby 2 1 Digo yo que será mejor Habrá más gente Y sí, hay más gente Genial Entonces vamos Y al haber más gente Tío, habrá más lag Y al abrir Al abrir más lag Habrá Yo que sé Dejado Yo me entiendo solo Así que vamos a ver Y... Notch Notch está jugando la partida Reiniciando No hay nadie, tío Bueno, tal vez No Así, mira aquí KFC Pues nada, chicos Un corto hasta que Bueno, 5, 4 Madre mía Si es que es todo Vale, hay un Alex Con una capa Una capeta Capeta Vegetta ¿Eh? ¿Cómo que te quedan? A ver Pues vale Pues buen arma Con esto yo no mato Bueno, yo mato A 50.000 personas Con un pico ¿Qué decís, eh? Madre mía, Willy Pero madre mía, Willy Vale, así es como lo digo Con José Gamer A ver Madre mía Pero por qué Tanto lo Si no hay grabador Tengo otro grabador Por si acaso No sé si los traeré editados o no La verdad Pero bueno Si los traigo editados o no Ya de otras cosas Estás acostumbrada Ya que no los traigo editados Yo también Madre mía A ver Vale, pues voy casi full diamante Y esto es estilo Cubicraft Pero Uh Ese tío Me trae en plan Mátame, por favor No quiero vivir más En el mundo de Minecraft Yo, pues como buena gente que soy Voy a ir con bloques Y diréis ¿Sabéis que con 1.9 se pega distinto, no? Yo, claro Claro que sí lo sé Es que quien no lo sepa No juega Minecraft A ver Madre mía, Willy Estoy súper incómodo grabando esto Pero me da igual Me da igual Me voy para adelante Porque tiene flechas Vale Uh, vale Creo que es un team No puede ser team Creo que lo voy a pillar desprevenido Eh, chicos A ver, píllate el pico Con el pico Yo no mato Ni a 20 personas Ojo Ha saltado Ha sido Iron Man Allá va Steve Ojo Steve Vale Steve está esperando en su momento Se va a comer una manzana Funciona ya Sigue sin funcionar la manzana aquí Me da igual Vale Vale, ahí está el señor Señor Mierda Vale, a ver Menos mal que tengo piedra Eh Estoy diciendo que es menos mal que tengo piedra Y lo puedo tapar Tío, pero A ver, ¿de dónde viene la lava? Vale, la lava viene desde a... Ahí Vale Vale Ese tío no sabe que yo tengo ni pico Que es eficiencia, ¿sabes? Ahí está Muere Muere Mario Muere Mario Pelear es imposible Con el lag Es imposible con el lag Pelear así Pero bueno, si es que no le doy Si es que no le doy Si es que es imposible pelear con el lag Increíble Increíble A ver, ¿cuántos llevamos de tiempo, chicos? Hop Llevamos... Lo dirá, lo dirá Lo dirá No lo dirá Y es que no lo dice Bueno, si lo digo Llevamos siete minutitos Así que yo... Me voy a despedir aquí Espero que hayan ganado estas partidas de Skyward Superfail A ver cómo ha quedado Lo que voy a ver ahora Y nada Soy Vibura y espero Que os haya gustado Y como siempre Cada vez que me despido en Minecraft Estoy siempre con vosotros Chao Adiós Hasta luego Hasta luego, chicos